Señor Ministro, muy buenos días. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial. Feliz año que todavía estamos en enero y lo podemos desear. A las órdenes. El mejor regalo de inicio de año que nos pueden dar es la rebaja de impuestos, definitivamente. Eso ha causado más de una sonrisa, aunque esta rebaja viene de la mano con la resolución de la Corte Constitucional. Pero es el hecho lo que interesa. ¿Qué otras sorpresas en cuanto a rebaja de impuestos o qué planificación en cuanto a rebaja de impuestos nos puede anunciar, aunque sea para después de un tiempo? Bueno, lo primero, el corazón de este tema. Estamos bajando el costo de la vida e impulsando la actividad productiva. Primera cosa. Segunda cosa. Estamos bajando varios impuestos. El presidente de la República ha sido muy claro. Queremos entregar al bolsillo de la ciudadanía 140 millones de dólares para que la plata gire. Confiamos en que los recursos en el sector productivo, en la familia ecuatoriana, hacen que la plata gire y se convierten en ventas que generan empleo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tres cosas. Primero, una bajada de ICES, impuestos a los consumos especiales, que por ley, de formato automático, en el comienzo del año, tenían que subir conforme a la inflación. Bueno, nosotros hemos reversado eso, con lo cual abaratamos las ventas de todos esos productos, que se venden muchos de ellos en tiendas de barrio, con lo cual toda esa cadena de suministro se beneficia. La tienda de barrio, el tendero, el camión que hace la distribución minorista, la cobertura tienda-tienda, la logística mayorista, la industria nacional, la comercialización. Significa más ventas, más empleo. Primera cosa, esa bajada de ICES. Segunda cosa, nosotros hemos también anunciado la reducción del IVA, el impuesto al valor agregado del 2 al 8% para los feriados. Y lo anunciamos con tiempo, porque queremos darle a la ciudadanía la previsibilidad. Por un lado, el emprendedor, el empresario turístico, para que se pueda preparar con tiempo, para tener una demanda mayor. Y por otro lado, para la familia ecuatoriana que planifique con tiempo su feriado, sea de carnaval, semana santa, el que fuere, y pueda con tiempo aprovechar los mejores descuentos producto de esta rebaja de IVA, del 12 al 8%. Y luego también hemos bajado el impuesto a la salida de divisas. Y aquí sí vale puntualizar algo. Es que ese impuesto fue creado hace más de 10 años. Le sacaba mil millones de dólares al sector productivo todos los años. Pasaron dos gobiernos y ese impuesto permaneció. Tuvo que llegar el gobierno de Guillermo Lazo. Que años atrás, cuando estábamos en la oposición, nosotros peleamos para que no lo creen, para que lo eliminen. No lo hicieron. Y ahora que estamos con Guillermo Lazo en este gobierno del encuentro, hemos tenido la oportunidad. En lo que va del gobierno, bajarlo del 5%, como digo, estuvo clavado durante más de una década, cerrando este año estará al 2%. En concreto, en el año 2022, lo bajamos del 5 al 4% y recaudamos más que en el 2021 cuando estaba al 5%. Y en este año 2023, lo bajaremos del 4% al 2%, generando un beneficio para todos los productos que prácticamente al ser importados pagan ese impuesto que le encarece la vida a todos. En suma, en el 2023 son 140 millones de dólares que ya no se van a las arcas del fisco, sino que se quedan en el bolsillo de la ciudadanía. Y en el 2024 son 450 millones de dólares, para ser preciso, que ya no se van a recibir por concepto del ISD, sino que quedan, como decimos, en las manos de la familia ecuatoriana del sector productivo. Entonces, es una gran rebaja de impuestos que tiene el objetivo de seguir dinamizando con mayor vigor la microeconomía. Pensemos que no estamos en bonanza fiscal. Esto es un gran esfuerzo que estamos haciendo en el fisco, porque tenemos déficit fiscal, no tenemos superávit, la plata no está sobrando. Aún así, estamos apostando en estimular al sector productivo. Lo habíamos dicho el año pasado y lo repetimos ahora, tenemos una estrategia fiscal de aumentar la recaudación tributaria sin subir impuestos, inclusive bajándolos, como lo hemos hecho y como lo volvemos a hacer en el inicio de este año. Definitivamente es uno de los caminos más acertados que puede tomar el gobierno la rebaja de impuestos. En torno a este mismo tema, se realizó o ya se emitió el decreto respectivo de la rebaja del IVA del 12 al 8%, pero esto estimula básicamente al turismo local. Si desean impulsar al turismo internacional, se ha planteado la devolución del IVA al turista internacional, al igual que se hace en España y en algunos otros países, de modo directo y automático al momento de la salida. ¿Se ha considerado este planteamiento que ha realizado la Federación de Cámaras de Turismo en algún momento? Son buenos planteamientos, en este caso ya corresponden a la cartera específica que lleva adelante el turismo, que es el Ministerio de Turismo que está haciendo un extraordinario trabajo impulsando el turismo. Recordemos que en el cierre de ventas del 2022, todos los sectores de la economía crecieron, comercio, industria, agricultura, construcción, turismo y la economía común agregado. Las ventas totales del 2020 reportadas al SRI superan el prepandemia, superan el 2019. Entonces, sin duda son buenas propuestas que cada cartera de Estado las tiene que analizar. Un elemento esencial del desarrollo es la baja de intereses en el crédito de inversión. ¿Qué acciones se plantea desde el Ministerio de Economía para lograr esta baja? Somos un país que no emite moneda, por lo que el interés no es regulado desde el campo monetario, o sea, el Banco Central, sino en el entorno de la economía del país. Mi visión particular es la de un libre mercado, libre comercio, y eso implica tener una liberalización en el mercado de tasas de interés. Esa es mi opinión particular. El Ministerio de Economía y Finanzas no es parte de, no tiene voto en la Junta Financiera. Entonces, es simplemente una opinión particular mía. Primera cosa, a nivel conceptual. Luego, debemos decir qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Hoy lo que pasa en el mundo es que todas las tasas de interés están subiendo. O sea, el mundo de las tasas de interés bajas, donde tenías bonos del Tesoro Americano a 10 años, los conocidos libres de riesgo, a cero tasa de interés, o a cero punto y pico, o al 1%, ese mundo se ha acabado por lo pronto. Actualmente, esas tasas están al 4% y subiendo como una medida de, digamos, la Reserva Federal Norteamericana para frenar la inflación de Estados Unidos, pero lo cual repercute meterle un freno a la economía por un lado, pero por otro lado, pues, se genera esta elevada tasa de interés que repercuten en todo el mundo. Entonces, tenemos que entender que para cualquier tipo de institución financiera hoy, conseguir fondeo, financiamiento de afuera, traer plata de afuera es plata más cara. Entonces, más bien ahí lo que se requiere es que localmente se tengan distintos segmentos crediticios cuyas tasas de interés reflejen, por un lado, el riesgo de cada subsegmento propiamente, y por otro lado, que reflejen también el alto costo de fondeo producto de elevadas tasas de interés internacionales. Precisamente hablando de las tasas de interés internacional y de la inflación internacional, que nos refleja a nosotros también como una inflación importada, pero dentro de todo esto, el gobierno ha planteado la necesidad y la posibilidad de poder traer inversión extranjera. Con este panorama tan difícil, altos intereses en el exterior, inflación, estanflación en algunos países, guerra, ¿cómo vamos a lograr incentivar inversión extranjera en el Ecuador, si además en el país tenemos problemas tan graves como una tramitología inclemente? Bueno, en el gobierno de Guillermo Lazo tenemos una macroeconomía ordenada y una microeconomía reactivada. Vamos a los números. Macroeconomía ordenada. Este es el único gobierno que ha bajado el déficit fiscal. En el 2020 llegó a ser 7 puntos del Producto Interno Bruto. Actualmente, 1.7 y lo seguimos bajando. Recordemos que el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Cuando había despilfarra, nosotros paramos a raya la despilfarra, bajamos el déficit fiscal. Uno. Dos. Aparte de bajar el déficit fiscal, también hemos bajado las necesidades de financiamiento. Porque no solo es la diferencia entre ingresos y gastos del déficit fiscal. Aparte hay las amortizaciones de deuda. Esas cuentas por pagar de amortizaciones de deuda también las hemos bajado. Las necesidades de financiamiento hace dos años eran 12.500 millones de dólares. El año pasado 9.500 millones de dólares. Este año 7.500 millones de dólares. Tres. Hemos bajado también el nivel de deuda FIP. El nivel de endeudamiento, tanto en valor porcentual, en valor relativo, como en valor absoluto. De 64% deuda FIP a 55% deuda FIP. Tenemos las reservas internacionales en el central más sólidas desde que estamos dolarizados. Tenemos la segunda inflación más baja de Latinoamérica el año pasado. Y el FMI proyecta para este año que Ecuador tenga la inflación más baja de toda la región. Macroeconomía ordenada. ¿Y cuál es el pulso de la microeconomía? Las ventas. Como decíamos hace un momento, cerramos el 2022 batiendo récord, más de 224 mil millones de dólares en ventas. Todos los sectores de la economía crecieron reportados por el SRI, comercio, industria, turismo, construcción, agricultura. Y eso es positivo. Entonces, tenemos cosas que se van ordenando y que se tienen que seguir manteniendo ordenadas. Macroeconomía ordenada. Tenemos cosas que se van reactivando y se tienen que seguir manteniendo reactivadas. Microeconomía reactivada. Sobre eso tenemos que construir este año. Y yo quisiera hacer un punto súper importante en mi criterio, Alberto. Y es que la memoria es frágil, pero hagamos un poquito de memoria. ¿Qué pasaba en administraciones anteriores? Las que teníamos pocos años atrás. Las del autodenominado socialismo del siglo XXI. Cada vez que se especulaba de que podía darse una potencial recesión o crisis internacional. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era la reacción automática de los gobiernos antipatrias y el socialismo? Lo recuerdo yo. Subir impuestos y clavar salvaguardia. ¿Qué hemos hecho nosotros ante una potencial recesión global? Porque un tercio del mundo, ha dicho la presidenta del FMI, estará este año en recesión. Las tres economías más importantes del mundo, China, Unión Europea, Estados Unidos, están en desesalariación. Y eso impacta en todo el mundo. Entonces, a pesar de esa potencial recesión global, ¿qué hace Guillermo Lazo? Bajamos impuestos. Reglas claras, no reglas raras. Damos previsibilidad a los ecuatorianos y a los extranjeros. Y esa es la senda, el norte de la reactivación por el cual vamos a seguir transitando. Para terminar, señor ministro, la reactivación incluye también un desarrollo permanente de lo que es el sistema interno del país. Usted ha hablado de que mantiene un control exacto y una realización de pagos a los diferentes GAT. ¿Cómo ha planificado para este año la ubicación de fondos para cada uno de los GAT, sean municipios o sean consejos provinciales, etcétera? ¿Ya tiene la planificación regulada para que reciban en la época que es y en el momento que es? Por supuesto. El orden fiscal y el enfoque social, la estrategia que venimos aplicando, funciona y ha beneficiado a los GAT. El año pasado recibieron las mayores transferencias por concepto del modelo de equidad territorial de la última década, de los últimos siete años, para ser preciso. Recordemos que nosotros, el año pasado, en el mes de julio, encontramos que había deudas del gobierno con los GAT, juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Pero eran deudas por concepto de devolución de IVA, por transferencias de competencias que no habían sido acompañadas recursos. Pero no eran deudas del gobierno de Lazo, por el año 22 ni del año 21. Eran deudas del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Deudas de siete años atrás. Tuvo que llegar Guillermo Lazo al poder para poner orden fiscal, enfoque social y saldar todas estas deudas. Hicimos un cronograma de pago anual de julio del 22 a julio del 23. Y se ha cumplido a rajatabla para poner al día al gobierno con municipios, prefecturas, de deudas de gobiernos anteriores. Y con lo que corresponde al modelo de equidad territorial, se paga todos los meses. Digamos, el mes de diciembre en el mes de enero, el mes de enero en el mes de febrero. En finanzas públicas, para que sea un atraso, tienen que pasar 90 días. En el pasado les debían meses, y en algunos casos, años, como estoy contando. Nosotros estamos poniendo al día para que los recursos beneficien a la ciudadanía. Es indiscutible que el orden fiscal se está viendo y esperemos que entre los próximos meses refleje más estabilidad y permita tener más dinero en la mano de la gente común. Muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias.